Ya vieron ayer la ruta que agarramos, hoy es jueves 28 de marzo del año 2019, ayer agarramos la ruta esa para el camión 61, hicimos media hora caminando, pero fue tan buena, fue tan buena que la vamos a volver a agarrar, si es cierto, caminamos media hora la misma o más y estamos llenando el fosfor, esperando que alguien tenga misericordia de nosotros, sea la 6.23, la 171 y nos den la parada y si bien nos va, mejor nos vamos caminando y lo agarramos cuando hay dos o trescientos ahí y ya nos vamos sentaditos viendo la angustia de todos los que votaron por Enrique Alfaro y a la ciudad, que nada más tienen el poder y se olvidan del pueblo, yo estoy a favor de los tranvías, yo estoy a favor de los trenes, de pasajeros, pero en una ciudad como esta, donde ya el transporte urbano es insuficiente, no se puede construir trenes ligeros con costos elevadísimos, dan un costo y sale al doble o al triple, Alfaro quiere construir un tren por la, bueno no se si salga de la estación de aquí de Guadalajara o venga desde allá del periférico, o a venir a Inglaterra, hasta acá, hasta Agrínicas 180, pero aún así sería costoso, mejor construir 10, 15 líneas del macrobús para toda la ciudad que al final de cuentas en un año estarían listas y lo del tren quien sabe, por eso yo preferiría mejor, el mío del macrobús, permítanme 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 Uy, cabrón, ¿dónde quedó la lucha de gorra, cabrón? No, quedó cubierta. Ay, Dios, madre. A ver, según yo, llevaba una mochita roja atrás, pero sin checar por la tapa, salió madre. Tuve que guardar el teléfono porque venían dos charros, esos juveniles de ahora, y dos morras. Entonces, este, normalmente suelen buscar pleto, buscan cualquier pretexto, que las vengo grabando, que tengo el teléfono volteado para acá. Y entonces, lo guardé por si buscaban bronca, me los tenía que chingar a los cuatro, cabrón. Porque no es nomás de que se meta uno, sino que se meten en bolas, cabrón. Eso se llama defensa propia. La defensa propia empieza para mí, en mi casa, y en mi templo, que es mi cuerpo. Medio metro hacia afuera del pecho, medio metro hacia afuera, ¿sí? Y todavía con razonamiento, si veo que voy a perder la vida, pues también a su madre los cuatro, ¿no? Bueno, ya vamos a guardar el teléfono, porque inició esta caminata. Vente a la media hora. 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 Ahem. 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 Otra puñetita. Otro cigarrito. 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 ¡Vamos! 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 ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! En esta historia del avión Tatu y el doctor tienen la visita de Claudia Miller Serrano alias La Ingrata quien se quejaba de estar sola ¡Ay! Voy a estar sola todo el tiempo de mi vida y es que cuando estaba en la secundaria le dio las nalgas a un cabrón y quedó embarazada si no es que antes ella con el afán de que ese chavo pues la quisiera ella le hizo el sexo oral pues para amarrarlo le iba a gustar y se iba a quedar con él ¿no? pero este chavo de de familia ahora sí que muy católica con esa tierra o con más ¿eh? porque si quieres más te traemos un trailer ¡Ay! ¡Cabrón! ella le hizo el sexo oral con el afán de que pues él se quedara con ella con ella para siempre pero el chavo que era de una familia recatada de muchos principios pues lo tomó mal y que me la manda a la verga bueno la dejó y ya desde la secundaria pues le dijo su papá y su mamá no sé si yo no la quiero le dieron la opción de abortar pero sus abuelos allá para los altos la apoyaron y fue y se los llevó para eso Claudia pues estaba muy chica cuando andaba en la secundaria ¿no? ahora sí que tardaba pues bastante en ir a visitar a su hija y inició la preparatoria y de volada papi le compró su carrito papi le compró estos gogles ya no lo hacen como antes hay más tierra papi le compró su carrito y cada fin de semana se iba más apestosa o así oye cabrón nadie le echó cabón eh ahora no huele tanto o tal vez es por el por el frío cabrón y ya nomás salía de la prepa y se iba a toda velocidad no mija tú estabas buena para lindicar para la fórmula 3 para la fórmula 2 no cabrón para la fórmula 1 1 oye si vieron como nos saludaron desde las ventanitas jajaja y cabrón entonces pues ya con una hija en el hombro pues no cualquier chavo la aceptaba no cualquier chavo la quería tenía un novio en la prepa y ya cuando entraban en plena confianza ya después de que se la cogieron ella les decía no pues es que tengo una hija y ahí es donde los chavos sacaron pero porque no me dijiste desde el principio no es que no tenía confianza y ya nomás se daban cuenta de la hija y la mandaban a la verga cabrón ya nomás se daban cuenta de la hija y la mandaban a la verga y así estuvo la universidad oye cabrón más tierra o así cabrón con esa tierra o con más y así y así No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no.